Hola, os quiero presentar a Indira, Indira Gandhi, otra de las mujeres de la colección Miranda, de la que sabéis que soy autora junto con mi hermano Jorge y con unas ilustraciones preciosas de Tilopía. Indira Gandhi fue una presidenta de la India, un país tan grande, con tanta gente y tan diferente, que gobernarlo fue todo un desafío. Ella desde pequeña ya estaba predestinada para dedicarse a la política porque desde los tres años ya se entretenía dando mítines a todo el que se cruzaba en su camino. Es un libro precioso, fascinante y además que nos cuenta mucho de la historia de la India, de sus costumbres, de cómo son las religiones que hay en todo el país. Yo creo que os va a encantar. Como todos los libros de la colección Miranda lo podéis encontrar en edelvives.com. Espero que os guste. Gracias. Gracias.